Bueno, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo otro juego que se llama Tintas Tintas Este juego fue creado por el señor Dieter Stein en el 2016 y fue publicado por la editorial Clemens Herrhards Clemens Herrhards Bueno, este es un juego de estrategia extraña para dos jugadores ¿Qué se necesita para este juego? Un tablero de juego con 49 espacios hexagonales como ustedes lo ven aquí o como panal, tipo panal con 49 piezas o fichas como ustedes ven aquí estas fichitas de colores son 7 7 fichas por color 7 fichas por color o sea, de cada color hay 7 fichas y son 7 colores diferentes para 49 fichas en total y un peón y un peón ¿Qué hacemos primero? Vamos a ver qué hacemos con el juego primero lo que hacemos es colocar todas las fichas dentro del tablero ¿Sí? como queden de forma de que no queden ¿Cómo se llama? adyacentemente más de 6 fichas o sea, hasta 6 fichas pueden quedar adyacentes una a otra por cualquiera de los 6 lados más no 7 ¿Sí? más no 7 vamos a vamos a mirar acá ¿Sí? como les decía no importa si si dos o más fichas del mismo color terminan una al lado del otro de la única forma es si 7 piezas del mismo color están adyacentes una a otra pues se debe cambiar la distribución de las fichas entonces vamos a a instalar las fichas acá digamos no importa como queden las vamos acomodando digamos así vamos a ver como de las 45 fichas como vayan como vayan quedando dentro de cada una de las celditas ¿Sí? entonces como ustedes ven aquí tenemos fichas amarillas fichas verdes fichas naranjas fichas naturales como son estas que se verían siendo como las fichas blancas fichas amarillas azules moradas rojas aquí tendremos los 7 colores y como ustedes van a observar van a ver 7 fichas por cada color entonces las colocamos así colocamos así 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 y ya les les voy a cuál es la dinámica del juego ya les explico primero vamos a a introducir las las 49 fichas ¿Sí? en forma como dicen por allí en forma aleatoria van quedando una a una las fichas no importa que dos o tres estén seguidas una a otra o hasta seis como les decía inicialmente lo importante es que no vayan siete digamos aquí esta está adyacente a esta esta está adyacente a esta estas tres azules están adyacentes una a la otra y pueden haber hasta seis no siete o sea inicialmente ¿no? de todos modos estas fichas no van a tener movimiento alguno sino que el único que se va a mover es el peor este es el único que se va a mover el resto estas fichas que están en el tablero se retiran del tablero más no tienen movimiento alguno ya crees que me decía falta una ficha aquí está y aquí está la otra bueno amigos esta sería una forma de de colocar las fichas en el tablero el jugador inicial se determina por sorteo bien sea ¿cómo es? papel tijera o roca o piedra o por un dado se tira cuál es el jugador que va inicial digamos el que saque el número mayor sería quien inicia la partida el jugador inicial pues como les decía se determina por sorteo este jugador obtiene el peón ¿sí? los jugadores van a alternar los turnos ¿sí? van a alternar los turnos para para jugar allí el jugador inicial coloca el peón en un espacio hexagonal cualquiera que elija digamos él coloca en cualquier en cualquier espacio va a colocar su ficha ¿sí? e inmediatamente retira la pieza que está allí y la coloca frente a él o a su lado ¿no? digamos que voy a jugar así como si aquí hay un jugador y aquí hay otro jugador entonces vamos vamos a hacer eso entonces y cuando ya pone su peón allí digamos que lo coloca aquí entonces retira la ficha y la coloca en su lado vamos a ver si voy a tratar de hacer acá voy a colocar estas dos vasijitas para decir que un jugador es el jugador blanco y el otro jugador es el jugador narano entonces de esta forma vamos a determinar eso digamos cuando ya él retira su ficha allí ya termina el turno para el jugador que inicie la partida ¿sí? después es el turno del otro jugador a partir de allí el jugador activo tiene que moverse en cualquier dirección como ustedes ven aquí el hexágono tiene seis direcciones o sea hexágono es un polígono de seis de seis de seis lados entonces por cualquier dirección puede dirigirse ya el peón a cualquiera de sus seis direcciones posibles en forma digamos esto lo tiene que hacer en línea recta lógico porque cualquiera de sus lados lo haría en línea recta y puede atravesar digamos los espacios que estén vacíos llegar hasta donde esté un espacio que esté ocupado recoge la la ficha o la pieza que esté allí en el juego que se encuentre allí y coloca el peón allí él puede seguir recogiendo recogiendo fichas del mismo color al continuar moviendo el peón el jugador activo puede continuar hasta que ya no pueda o no desee recolectar o recoger otra ficha del mismo color siempre para para moverse y recoger varias fichas tienen que ser del mismo color y en alguna dirección que se encuentre allí no saltando otra otra pieza o otra ficha si un jugador no tiene posibilidad de moverse porque el peón no está en línea con ningún espacio ocupado tiene que saltar a cualquier espacio ocupado y recoger la pieza que allí se encuentra como si fuera a salir inicialmente del juego como cuando inicia el jugador el primer jugador y que no recoge sino una sola ficha deja el peón allí y termina su turno entonces eso es en cuanto a los movimientos lo que puede pasar como se termina el juego si un jugador ha recogido siete fichas de un mismo color gana inmediatamente si o sea el primer jugador que logre recoger siete fichas es el ganador del juego de lo contrario gana el jugador que haya recogido cuatro o más fichas en al menos cuatro colores al final del juego si mientras un jugador aún puede obtener siete piezas o siete fichas de un mismo color para ganar el juego va a continuar o sea solamente termina realmente cuando ya un jugador logre recoger las siete fichas o recoja cuatro fichas por digamos cuatro juegos de cuatro colores y de pronto el otro jugador no pueda lograr hacer las o recoger las siete fichas entonces allí ya se declararía ganador uno de los jugadores yo aquí les voy a dejar en la descripción voy a dejar algunos links para que ustedes puedan ingresar al juego digamos acá vamos a empezar el juego digamos que digamos el jugador del blanco va a iniciar la partida entonces como inicia la partida digamos que él inicia que él inicia aquí aquí digamos en todo el centro del tablero y arranca allí entonces allí recoge esa ficha ¿sí? recoge esa ficha blanco y deja el peón allí ahí termina ahí termina su movimiento ¿sí? o su turno ahí ya no puede que porque aquí tenía opción de recoger la naranja entonces ahí termina él su movimiento ahora viene a jugar el jugador naranja él va a jugar digamos que él dice que juega a ver él juega aquí juega acá entonces recoge una ficha ¿sí? aquí puede seguir recogiendo en línea recta viene acá recoge esta ficha y luego viene acá y recoge su tercer ficha ¿sí? su tercer ficha como ustedes ven las tres fichas que recogió son las fichas blancas entonces vuelvo y les muestro tres fichas blancas las recoge el jugador naranja entonces ahora juega el jugador blanco entonces él dice que juega que juega acá juega acá recoge esta azul ¿sí? a ver es azul si es azul recoge esta azul acá tiene opción de venir a recoger acá viene acá recoge esta azul y aquí continúa recogiendo esta otra azul entonces él también recoge ya tres fichas azules entonces tiene tres fichas azules y el otro jugador tiene tres fichas blancas o de color natural como es el caso acá entonces jugó el jugador de las fichas el jugador blanco bueno ustedes me preguntarán que cómo es que yo hago estos juegos ¿sí? pues este juego lo he sacado yo de internet ¿sí? la editorial Gerhardt tiene muchos juegos que todos casi tienen que ver con tableros de madera ustedes saben que a mí me encanta la madera en este sentido entonces yo ubico el juego cómo es el diseño del juego entonces yo por ejemplo imprimo estos tableros o estas o estas plantillas ¿sí? como ustedes ven es una plantilla de hexágono y yo que he hecho he resaltado los puntos que yo necesito ¿sí? después de de haber resaltado acá simplemente lo paso a un tablero de madera ¿sí? a un tablero de madera el cual con la ayuda de un punzón con la ayuda de un punzón le voy colocando cada esquinita le voy colocando el punzón y cuando ya lo tengo allí reflejado el tablero acá en la tabla de madera entonces empiezo a pintarlo eso en cuanto se refiere al tablero ustedes ven aquí otro que es así lo hice inicialmente ¿sí? y después lo hice aquí así y aquí fue donde lo pasé a la tabla eso en cuanto al tablero se refiere en cuanto a las fichitas son fichitas de estas ¿sí? son fichitas de estas que yo que yo compro acá acá se llama ah este es el punzón este es el punzón con el cual yo con el cual yo sobre la tabla ¿sí? en cada punto voy tallando y entonces eso pasa allí al tablero entonces esa es la forma entonces dijimos que aquí estaba el peón otra voz creo que era aquí que estaba el peón bueno digamos que era ahí de todos modos y este es el punzón ¿sí? con el cual yo hago los punticos y después simplemente rayo con el marcador y estas son las fichas que ellas ellas vienen en un paquetico ¿sí? no recuerdo la cantidad de fichas que vienen estas las compré y venían en tres creo que en tres tamaños ¿sí? en un solo paquete ahora creo que las están sacando en un solo tamaño digamos en el caso de este que son pequeñas en un solo tamaño viene una bolsita y entonces yo que hago esas esas moneditas cojo una la pego con otra ya me queda gruesita la monedita como ustedes ven aquí un poquito gruesita aquí hay dos dos moneditas ¿sí? entonces de esa forma hago yo estas fichas y por ende pues el juego es muy fácil de crear allí o recrear allí bueno juega el jugador Zapote el jugador Zapote dice que juega él tiene para jugar acá entonces él juega aquí juega acá tiene una morada o violeta y acá tiene otra violeta entonces retira esas dos violetas ¿sí? ahora juega la estrategia en que consiste aquí en este juego es que tratar de 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 ubicar fichas eh para recoger y no dejarle al al siguiente jugador cantidad de fichas que que le puede ir generando acumulación de fichas bueno como por ejemplo aquí mire ahora juega el jugador de las fichas blancas o el jugador de la de la tapita blanca entonces él tiene para jugar aquí bien sea a ver sí aquí le queda más fácil aquí tiene una tiene dos y tiene tres entonces recoge esas tres fichas ¿sí? una dos y tres fichas azules entonces y coloca su peón allá entonces ya este señor prácticamente tiene tiene opción de que si le dejan fácil de recoger la otra ficha porque ya tiene seis azules entonces ganaría si él le dejan esta ficha libre para recoger ahora juega el jugador de el jugador de naranja entonces el jugador naranja dice que juega el jugador naranja dice que juega acá entonces tiene una y dos rojas entonces ahí tiene las dos rojas acá viene y se ubica y recoge dos rojas entonces ella tiene dos rojas y tres blancas y dos 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 rojas fue que acabo de coger cierto bueno ahora juega el jugador de la cajita blanca 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 tiene para recoger o esta o esta o esta o esa el jugador de la cajita blanca dice que que se viene acá por esta amarilla recoge esta amarilla y no recoge sino una ahora juega el jugador de la caja naranja el jugador de la caja naranja dice que tiene para recoger esta morada esta violeta y de aquí recoge esta violeta ella tiene se me está cayendo el nombre ya tiene otras dos violetas ya completó las cuatro de un juego ahora juega el jugador de la cajita blanca el jugador de la cajita blanca dice que recoge esta amarilla el jugador de la cajita blanca recoge esa amarilla ahora juega el jugador de la caja naranja el jugador de la caja naranja dice que recoge esta verde y aquí tiene para recoger la otra verde entonces allí ya lleva dos verdes juega el jugador de la caja blanca el jugador de la caja blanca tienen para recoger esta roja o esta roja creo que no tiene más hay esa blanca digamos que recoge que recoge esta blanca el recoge esa blanca ahora juega el jugador de la cajita naranja el jugador de la cajita naranja tiene para recoger esta naranja y esta otra naranja bueno ahora juega el jugador de la cajita blanca el jugador de la cajita blanca tiene para recoger esta verde esta verde que la recoge aquí y tiene para recoger esta otra verde que la recoge acá ahora juega el jugador de la caja naranja el jugador de la caja naranja dice que tiene para recoger esta naranja y esta naranja se recoge estas dos y ubica y ubica su peón acá ya consiguiendo otro juego de cuatro ahora juega el jugador el jugador de la cajita blanca el jugador de la cajita blanca dice que juega acá con esta amarilla y ahí termina su turno el jugador de la caja naranja dice que juega acá en esta recoge esta blanca y también completa otro juego de cuatro el jugador de la caja blanca dice que recoge acá dice que recoge acá esta roja y luego recoge esta acá y recoge estas dos rojas ahora el jugador de la caja naranja dice que recoge acá dice que recoge acá esta amarilla jugando estratégicamente allí porque allí no le deja opción sino solamente de venir por esta ficha al jugador de la caja blanca entonces miren la jugada que acaba de hacer el jugador de la caja naranja viene acá viene acá el jugador de la ficha blanca de la caja blanca y recoge esta ficha entonces recoge la ficha morada que no le sirve para nada y el jugador de la de la caja naranja aquí le quita las ilusiones al jugador de la caja blanca de poder hacer siete fichas con esta azul entonces le deja esa ficha allí ya con eso lo bloquea por ese lado ahora juega el jugador de la caja blanca que tiene opción ahora de hacer solamente los cuatro juegos los cuatro juegos este tiene uno dos tres uno dos tres si ahora juega el jugador de la caja blanca el jugador de la caja blanca juega aquí juega aquí juega aquí recoge esta amarilla completando así su cuarta su cuarta ficha de las amarillas ahora juega el jugador naranja él tiene dos rojas y todavía hay tres en juego y tiene dos verdes también entonces él dice él ya tiene amarillas entonces dice que juega acá recoge esta verde y allí termina su turno completando así tres verdes ahora juega el jugador blanco de la cajita blanca juega acá juega acá y recoge esta ficha y recoge esta ficha ahora juega el jugador de la cajita naranja que no tiene sino acá o acá entonces a él le conviene más la blanca esta roja porque él tiene acá dos con esta haría tres y lleva tres ahora juega el jugador de la blanca el jugador de la caja blanca dice que juega acá recoge esta verde completando también tres verdes ahora juega el jugador de la caja naranja que él de una vez a ver, a ver aquí tiene opción de recoger esta o esta o esta a ver cuál le conviene más yo creo que a él le conviene más recoger esta aquí ahora juega el jugador de la caja blanca que no tiene sino para jugar bien sea aquí a recoger esta naranja o acá a recoger esta naranja entonces ahí creo que le conviene más aquí se puso buena todos modos moradas tiene una entonces yo creo que a él le conviene más jugar aquí jugar aquí y ahora juega el jugador de las de las caja blanca el jugador de la caja blanca no tiene sino para recoger esta morada acá y termina su juego allí teniendo así dos moradas que no le sirven ahora el jugador de la cajita naranja solo tiene para jugar acá ahí está la amarilla juega acá el jugador blanco de la caja blanca tiene para jugar acá o acá el blanco jugaría acá jugaría acá de todos modos por cualquier lado o recoger la blanca cogería de naranja y después cogería la verde de todos modos que hay dos tres o sea le ganaba bien sea porque si cogía esta él iba a coger esta verde y cogió la naranja él va a coger la roja entonces fue el jugador de la caja naranja y él ya con esta completa su cuarto juego de cuatro fichas y con eso habría ganado porque ya no tiene opción de hacer el jugador de la cajita blanca no tiene opción de hacer las cuatro los cuatro grupos aquí tenga el jugador de las naranjas miren acá tiene cuatro cuatro naranjas ¿sí? y esta cinco tiene cinco tiene una dos tres y esta cuatro moradas tiene rojas tiene una dos tres y esta cuatro rojas y tiene blancas o naturales una dos tres cuatro y cinco y esta seis otra cinco 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 y las otras son amarillas entonces el jugador de la cajita naranja es el ganador porque hizo cuatro juegos de cuatro o más fichas en este caso hizo una de cinco una de cuatro otra de cuatro y otra de cinco dos de cinco y dos de cuatro de esa forma es como se juega a tintas mil amigos espero que les haya gustado este juego este es un jueguito muy entretenido como les dije esto es muy sencillo de hacer son dos fichitas dos moneditas que yo he juntado aquí las he pegado con colmón y de esa forma he elaborado este juego y el tablero pues como les dije simplemente bajo una plantilla hexagonal y esta es la forma como viene el juego original entonces espero que les haya gustado los amigos que llegan por primera vez aquí al canal los invito a que se suscriban le den click a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de juegos como este que estoy subiendo constantemente y este peoncito pues este es un peoncito que que me he ingeniado yo de de unos de unos colgaderos de de ropa que que llegaron de China y y me encontré con unos ganchitos así por este estilo y y le he sacado todas estas figuritas que me han servido para hacer de peones ellas vienen bueno este este porque le abrí aquí la perforación porque este aquí le iba a poner aquí un un pasadorcito que me sirve de de pin también pero también los puedo utilizar de esta forma como peones amigos espero que se suscriban a los amigos suscriptores que por favor no olviden hacer sus comentarios a los nuevos amigos también que hagan sus comentarios que yo les estaré contestando oportunamente trato de contestarle siempre lo más rápido posible yo veo al otro día veo los comentarios y los respondo inmediatamente no importa amigos que sean comentarios buenos regulares o malos yo los estaré contestando de la mejor manera posible no ofendo a nadie no me gusta ofender a nadie no discuto y espero que sean de su agrado y de su gusto para todos ustedes mi deseo es que conozcamos juegos del mundo que no tenemos a la mano y que los podemos hacer tranquilamente como ustedes ven aquí yo tengo tablitas de esta forma esta es una tablita de pino esta es una tablita gruesa de 2 centímetros creo que esto tiene 24 centímetros por 24 centímetros entonces por un lado hago un juego y por el otro hago otro juego entonces de esa forma es como yo les estoy presentando los juegos a ustedes para que los elaboren también en su casa o les envío allí en la descripción el link para que se puedan o comunicar o solicitar los juegos a uno de esos links que yo les estoy enviando o mostrando allí en los comentarios que tengan una feliz noche y buen descanso eso vemos en los comentarios descanso descanso